Música Seguimos con las tres veces de Págenes, lo bueno, lo bonito y lo barato y nos encontramos en una picada al paso aquí en los colectivos de Aculeo ¿Cuál es su nombre? Leonor Morales ¿Y el nombre de esta picada? En la picada de los colectivos Oiga, no sé cuánto de que usted está acá Más o menos unos 18 años ¿Dónde está ubicado? En la avenida Miguel Eterlier, sin número, Pintu de Aculeo ¿Cuál es el horario que usted atiende? Bueno, yo abro a las 7 y media de la mañana cuando llegan los escolares hasta las 4 cuando salen ¿Algún número de contacto al cual la gente pueda llamar? Eh, no, no tengo teléfono De red fija, solo celular Ok, muchas gracias Gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!